¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Cierre los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas que arriban! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! El programa contiene escenas de violencia que examinadas dentro de un contexto educativo pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes. Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable. No, pero no ha llegado nadie. No, es que la gente tiene miedo. No, pero el padre Manuel dijo que iba a venir. Pacho también dijo que iba a venir con el papá. Pero usted ofrezca a China que al menos nos cierra a nosotros, ¿no? No, no, no. Ay, gracias. No, ya pues pongámonos a rezar, ¿sí? Sí. Yo te salgo mal y me llena bien. Yo me llena gracias, señor, es contigo. Medita de decirle sobre todo a las mujeres. Y me llena de ser bruto de tu vientre de sus. Le juro que si el Richard se aparece de hoy no pasa. Es que me lleva él o me lo llevo yo. Nosotros no podemos seguir jugando al gato y al ratón. Pues ¿sabe qué, Dios, Javi? A lo bien. A mí me parece que mi perrito debería ir a ponerse a estudiar otra vez. Ah, no. Yo pienso que el estudio es para los brutos. A lo bien, esa vaina no sirve de nada. ¿Y si usted cómo es, no? No, no, que si yo soy inteligente es porque estoy en el colegio. No, sí. Mamita, si hubiera sido inteligente no se hubiera retirado de estudiar. Ay, si yo me retiré de estudiar fue por culpa de ustedes. Porque ustedes me metieron en todo esto. Pero fresca que no se perdió de nada, doña inteligencia. No, me asombra. No, creadas, Raspu, vos lo decís porque no has tenido la oportunidad de estudiar. Pero dejen que pasen todos estos líos y yo los voy a meter a estudiar. Voy a hacer que cojan los libros. Pues amanecer ahí veremos, a mí no me trama de eso. ¿Qué pasa? ¿No parece bien? ¿Por qué no crees en mí, eh? Ya se vemos como inocente. No, la inteligencia en pasta, inocente no, inteligencia en pasta. Pero si no es el inteligente y no bruto. No, sí. Ay, porque no hay nada más grande que un detalle pequeño ni nada más pequeño que un desplante grande. Y luego la ignorancia del bondadoso deja de ser defecto para convertirse en virtud. Y la inteligencia del impido deja de ser virtud para convertirse en defecto. Ahí llegó el hombre, pilas. Pero toca esperar porque el chino Andrés no sabe nada de lo que vamos a hacer. Y el chino revira por el hombre, es más trincale a dos que a uno solo. Y para más dimos que le vamos a contar al chino. ¿Viste? Entonces cuando vamos a la Andrés Pino y se las cantamos. ¿Listo, Camini? ¿Qué? ¿Todo bien, parceritos? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Cómo van los mansitos? Bien, mira, no le hemos dado ni comidos. O sea, ¿sabe que ni les vayan a dar? Cuando los mansitos hablándanos suelten hasta un millón. Sí, ya. Nos vamos a fumar un cigarrillito y ya vamos a ver, Richard. ¿Qué, Andrés nos acompaña? Bueno. Espera arriba. Sí, todo bien. Andrésito, aquí va a haber una correadura, mi herida. ¿Qué pasó? Nero, pasa lo siguiente. Es que le vamos a dar en la cabeza al Richard. Y queremos saber si contamos con usted o no. Oiga, ¿y por qué van a tumbar al Richard luego, hermano? ¿Qué hizo o qué? Pasa lo siguiente, mi herido. Los cuchos que tenemos a Marrón ofrecieron un mundo de billete. Si lo soltamos, nero. Uy, para soltarlo es tocarle en la cabeza al Richard. Exacto, nero. Pueblo, le estamos cantando la vuelta. Usted nos cae bien y sabe que sería embarrada darle también a usted. Entonces, ¿qué nos? ¿Está con nosotros o no? Ah, pues a mí no me gusta ser faltón. Pero si toca, toca. O si no, usted es el man en la cabeza, ¿sí o qué? Sí, Salsa, nos tocaría, nero. Oiga, y si le dejamos sanos. El man nos ha cumplido y nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Que nos vamos a embalar. Pero, ¿sabe una cosa? Yo del tío a Richard prefiero a Richard. El tío debe estar pensando en voltearlo si no dales nada. Es que ese man es un p***o a lo bien. Este man nos vino a confundir más, López. ¿Sabe qué? Pero el chino tiene razón. Es no haber quedarnos con lo bueno que tenemos y no con algo que no conocemos. Ah, pues sí, dejemos así. ¿Estamos bien o no? Sí, gracias. Listo, ñerito. Entonces sigamos como estamos. Eso. Sí, a lo bien. ¿Listo? Camino. Camino. Sí. Sí. Jajajita. Todo bien que aquí los espero, pantoncitos. Padre nuestro que estás en el cielo. Sanatificado, ser. He ganado su t-sisterio. Gracias por estar aquí abajo. Para ser aquí abajo. La visión de ser picada. Aquí en los sueños de los mejores. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Para la lorpecita! ¿Sabe qué, ñerito? Tengo que ir a decirle al tío que no lo trató a lo bien. ¿Para qué, ñerito? De pronto se rabonean y le cuentan al Richard que le íbamos a faltoñar. Ah, pues no le digan nada. ¡Chu, me van a decir ya qué es lo que me quieren hacer! ¡Cállito, señorita! ¡Mañero fresco, controlese fresco! ¿Qué es lo que se llama? ¿Es que acaso me quiere matar? ¡Conteste, Andrés, o le vuelvo a la cabeza! ¡Me quería matar! Ok, el tío les dijo que si lo mataban a usted les daba más plata de la que estaban ganando con usted. Pero ellos no lo querían para toñar Richard, ¿está lo bien? Nosotros somos fieles, parce. Había el que bailar con el punto del pobrecín. Uy, ¿sabe qué, Andrésito? Gracias por salvarlo a la patria. Pues me tocó. ¿Cuántos que me le está ofreciendo a los chinos, ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto, tío? ¿Cuánto? Yo no he dicho nada, Ricardo Castro. Te juro que yo le he abierto la boca. No he dicho nada. Este tío sí que no sabe decir una mentira, ¿no? Se pone todo nerviosito. Y no juro que no he dicho nada, Ricardo. ¿Sabes qué, tío? Usted sí... ...más bueno hasta la muerte, ¿no? Richard. No me vaya a matar, Ricardo. No me vaya a matar, Ricardo Castro. Mire, ya me acordé dónde están los laboratorios. Yo le hago una carta. Le hago un mapa. Para que pueda llegar al laboratorio. Pero no me mato, Ricardo Castro. ¿Sabes qué, tío? Alfonso Marín. Nos pillamos. Dios, barco. Como que Richard lo mandó a dormir. Pero ¿sabes qué? Demán con otros tienes que voltear a lo bien. Toca tener fierrito en la mano. Ya, percanta, no nos vamos a dejar dar. Bueno, guajirito. Ahora le toca a usted. Vigo, Richard. No, vigo, Richard. No me vaya a matar. Mire, póngase en mi lugar, vigo, Richard. Tengo miedo, vigo, Richard. ¿Tienes miedo? Yo también me estoy poniendo ese lugar fresco. Vigo, Richard. Mire, vamos a mi apartamento. Yo le doy toda mi plata, pero por favor no me mate, vigo, Richard. No, pero primero dígame algo. ¿Usted también me estaba tratando de torsolo chinos? ¿Sí? No, no, vigo, Richard. Mire, 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 pregunte, vigo, Richard. Pregunte. ¿Dónde tiene el billete? Sí, mire, 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 mire. Suélteme. Yo ni me lo llevo al apartamento, vigo, Richard. Sí, por favor. Vigan a este cretino, suélteme. No, bolito, usted se queda acá. Me dice dónde queda su apartamento y dónde tiene el billete. Yo voy. Vigo, Richard, lo que pasa es que a usted solo no lo dejen entrar. De la portería no puede pasar, vigo, Richard. Ah, claro, claro. Es que nosotros somos unos estúpidos que no somos capaces de cascarle un guachimán, claro. ¿Entonces qué, vigo, Richard, sí? Sí, ¿qué? ¿Dónde va a soltar? No, me voy a soltar. Deme la dirección, yo voy por el billete. Es que, vigo, Richard... Deme la dirección, yo voy por el billete. Está bien, yo sí le doy, vigo, Richard, la dirección. Eso. Es que... ¡Cállete! ¡Cállete! Calle 82, número... ¿Número qué es? Calle 82, número 32, 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 número Hola. Uy, roles. Sí pilla, tío. Se le pasa por ambicioso, por no conformarse con los Ubi, por querer todo por usted, amigo. Saludes al propio. No, vamos, vamos. Vamos a ver si lo que es el Guayas verde. Lo que más me emberraca, Javi, es que usted ande con esa gente. No, es que yo ande con esa gente como vos lo llamás. No se trata de eso. Es que hay que estar prevenido. Es que tal vez aparezca la percanta del Richard por acá. Los coge con los calzones abajo y los jodemos todos. Bueno, está bien. Mi amor, y cambiando de tema. Es que no es por molestarlo, pero yo quiero que vuelva a la universidad, ¿sí? Sí, ya te dije que yo voy a volver. Voy a volver por ti, por mi cucha, por mí mismo. Pero ya sabes cuándo. No me coces, no me presiones. Ay, Javier, ¿usted no cree que si llega a matar a Ricardo lo van a coger? Pues sí. Pues sí, hay que sumir esos riesgos. Es más, ¿sabes una cosa? Ya he contemplado la posibilidad de estudiar desde la cárcel. Sí, sí es terco, ¿cierto, Javier? ¿Por qué no dejas tú así, ah? No, no. Es que yo lo he pensado, lo he pensado durante meses. Durante meses lo he pensado y no. Es que las cosas no tienen revés. Son como son y punto. Ay, mamita. Mamita. No sé por qué se tenía que morir. ¿Qué se atrevió a matarme a mi cuchita? ¿Qué se atrevió tanto? Mamita, ¿qué? Ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya. Ya, ya. No, 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 no. Ay, suele, yo no quiero más. Dejame suerte. Ya, Martín. Ya. Ah, Churita. ¿Qué le pasa, Blanquita? No, no, no. Ay, yo no sé. ¿Qué le pasó? Ay. Me lo mareó. Ay, tengo ganas de vomitar. Ay, ¿será que algo le cayó mal? Ay, yo no creo, Susanita. Más bien yo creo que fue el olor de la flor lo que me rebotó. No, no, será más bien que está... Ay, pues ojalá se vea la mujer más feliz del mundo. Ay, pero me nombra de madrina, ¿oyó? Bueno, listo. Le voy a contar la verdad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando llegué de Girardón me sentí así. Y pues para salir de vano hice una prueba de embarazas que venden la droguería. Y sí, Churita. Ay, Blanquita, la felicidad. Ay, Churita. ¿Qué más feliz? ¿Ya sabe? Pues no, pues voy a esperar a que pase todo eso para contarle. Ay, qué felicidad, Churita. Cállame, vamos. Mi coronel le llegó esto. ¿Qué es, mi hijita? El informe de balística. ¿El de doña Estela? Sí, señor, le acaba de llegar. Bueno, cierra esa puerta que no entre nadie, ¿sí? Quedé, mi coronel. Me pasa un platico. ¿Qué es un peligro, Ñerito, a lo bien? Pues sí, a la larga sí. También es que tenemos que tirar el cuerpo en algún lado. De una, Ñerito. El dinero corrode la conciencia. Es la esencia de la ambición. Por él se muere, sin él se sufre. El sensato debe escoger entre la pobreza física dentro de un espíritu rico o la pobreza espiritual dentro de un físico inmensamente rico. ¿Entendió? ¿Sí? Sí, Daniel. Este bolito está luchado, güey. Vamos a comprar un Ferrari. Ahora sí el puto del Javier va a saber quién soy yo, papá. Uy, sí. Oiga, Richard, nosotros le queríamos preguntar por el Martínez. ¿Por qué ese man no ha vuelto? Sí, sabe. Ah, yo no sé, ¿saben? A lo mejor fue que el mansito se robó algo porque se desapareció. Si lo millan por ahí, me avisan que lo necesito para una vueltica, ¿no? ¡Vuelto! Gracias. Coronel, casi no me dejan entrar. ¡Oh, padrecito que ha habido! No, no, bienvenido siempre. Siéntese a la verdad. Gracias. Víjita, díganle al mayor que lo necesito urgente, ¿sí? Con mucho gusto, mi coronel. Con permiso. ¿Qué más, padre? ¿Cómo está? Bien, bien, hombre. Gracias. Bueno, ¿cómo van las cosas por acá? Mal. Mal, padre. Y cada día peor. Usted ya lo ha visto. Mire, coronel, yo voy para el CPL de Doña Estela y quería saber si ustedes van a ir allá. Lo que pasa es que de pronto se aparece el diablo y se arma la de San Quintín. Por supuesto que sí, padre. Tengo 12 personas de civil ahí para cualquier cosa. No se me preocupen. Eso me tranquiliza mucho. Precisamente estaba revisando el informe de balística del caso de Doña Estela. ¿Y se puede saber qué pasó? Las balas que mataron a Doña Estela y las que mataron al señor de Girardot son diferentes, padre. ¿Y eso qué quiere decir? Que aparentemente no fue Ricardo quien la mató como habíamos pensado. ¿Se da cuenta? Yo le dije, es mejor no lanzar juicios a peor. Pues, lo que pasa es que el muchacho es tan malo que todo se le endilga, ¿sí ve? Cría fama y échate a dormir. Pero creo que nos equivocamos, padre. Nos equivocamos esta vez. Sí, seguro. Pero pudo haber cambiado de arma. Pues, sí, claro. Claro que... Pero en medio de una persecución, en tan poco tiempo, y él es tan fiel a sus armas, no lo veo muy posible, ¿sabe? Bueno, pero si no fue él, ¿entonces quién? Esa es la pregunta del millón, padre. Bueno, voy para el cepillo, Doña Estela. ¿Lo espero allá? Por supuesto, claro. Bueno, yo voy a estar esperando a la gente. Por supuesto. Por él, permiso. Vaya, padre. Que le vaya bien. Andrés, ¿no vino? Bueno, Andrés... Andrés ya está perdido, porque es que a mi papá le da pena decirlo. Pobrecito Andrés, me va mucho a pesar. Intentamos por todos los medios, pero no se pudo. Es que por el miedo de echarlo de la casa, pues, Andrés se aprovechó la situación y hizo lo que quiso. ¿Saben qué es lo que me va a pesar? Que Andrés, en el fondo, es un chino noble. A usted no le gustaría, no sé, volver a hablar con él, como volverlo a llevar al coro, jalarlo a la vida que tenía antes. No, don Guillermo, yo creo que no. Porque es que, mire, después de todo lo que hizo Richard en este barrio, nada volverá a ser como antes. Mire, la gente anda con miedo. Además, hasta nos tocó escondernos, don Guillermo. Yo no sé en qué ir a parar, está muy difícil. Tienes razón, mire. Ya nada volverá a ser como antes. Andrés ya no nos pertenece. Si quieres, yo lo meto en el negocito. No es sino que hablemos con Emiro y ya. A mí sí me gusta ya estar en ese negocio. A mí también, parcero. Bueno, listo, no es sino que hablemos con el hombrecito y ya. Además, el mansito debe estar esperando que aparezca el tío y Judito y pues, como los mansitos no van a aparecer, se va a paniquear y pues va a necesitar billete. Y ustedes lo tienen, parceritos. Ah, sí, ¿en qué Richard es mejor? ¿Pero será que a ti nos alcanza esto? Ya, ¿sabe qué? Me van a ayudar en mí a disfrazarme porque pudiera ver a mi mamá. ¿Pero qué va, Richard? Eso es peligroso por allá. Diñero, piénselo, vaya a estar esperando a mucha gente. No me importa. Yo soy más inteligente que esos c***os. Bueno, Richard, ¿entendés qué va a hacer? Pues no sé. También les cuento allá. Tenemos que llamar a Ramiro a decirle que ya tenemos las gracias. Hola, Karen. Sí, sí, sí. No, no, no. Regalé. Gracias. Lomita. Lo siento. Lo que necesite estamos para ayudarte y yo para servirle. Gracias. Tranquila, mamá, me está aquí. Lo que se hace fue para el cielo. Gracias. Gracias, Pachito. Hoy ya entramos. Sí, sí. Bueno, ahora hablamos. Bueno, sí. Gracias por estar aquí. Sí, también. Oscar, yo necesito hablar con usted. Sí, pero ahorita cuando se acabe el entierro, eso. Sí, pero ahorita cuando se acabe el entierro, eso. ¿Qué hubo, Richard? ¿Qué más se miró bien? Ahí más o menos, hermano. ¿Qué? ¿Me llamas para lo del billete? Sí, sí. Ya tengo la grasita completa. Pues usted irá donde se lo llevo. ¿Lo tienes completo? Sí, completico. Perfecto, hermano. Mira, entonces hagamos una vaina. Veámonos esta noche en mi casa, ¿te parece? Bueno, pues... Ajá. Listo, nos vemos allá. ¡Richard, Richard! Sí. Hermano, mira, lo que pasa es que ando buscando como loco al tío y a Julio y no aparecen por ninguna parte. ¿Tú sabes algo de ellos? No, no me miro, ni idea. Ni idea. Pero, pues, si los veo o hablo con ellos, pues, yo le digo que usted los necesita, ¿bueno? No, 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 sí. Lo que pasa es que, mira, los he estado llamando como locos y ninguno me contesta. Y, además, ellos saben que esta noche es el plazo para entregar el billete. Sí, ¿o no sería que se corrieran del negocio? No, ellos no harían una vaina de esas. Esa gente es muy seria. Yo no sé si fue que salieron de la ciudad o qué, pero... Pero ellos, si hay algo que los caracteriza es la puntualidad, ¿o no? Ah, bueno, pues... Entonces, no sé, espérelos, ¿no? Si yo los veo y eso, pues, les digo. O, pues, si usted los ve, dígale que saludes y que nos vemos esta noche, ¿bueno? Sí, listo. Ok, nos vemos esta noche. Chao. Hasta luego, y termines de cuida. Porque no podemos seguir permitiendo que los violentos nos arrebaten más vidas. Tenemos que actuar para hacerles saber que estamos cansados de tanta muerte. Es que las viudas, los huérfanos están cansados de llorar. Los niños dejaron de ser espectadores en esto para convertirse en protagonistas de la violencia. No más violencia, no más muertes, no más tragedias, no más. No tienen que ser solamente dos palabras. No más va a ser nuestro himno, nuestro grito de libertad que penetra en la conciencia, en el alma de estos criminales. Oye, Oscar, es que anoche le encontré un montón de dinero a Andrés debajo del colchón. ¿Qué pasó, Pachi? ¿Usted qué hizo? ¿Se la quitó o qué? ¿Pasó, Pachi? ¿Usted qué hizo? Pues ahí sí, ¿qué le digo? ¡Suscríbete! Morir es nacer, pero debemos morir bien y sin deudas con nuestra conciencia, para poder nacer en el absoluto donde los clavicordios y la bondad de quienes allí habitan nos harán sentir en fracción de segundos que la vida apenas comienza y que lo que creíamos vivo no era más que el mismo infierno donde se pagan las culpas de involuciones anteriores. Marquita, era el tipo que saqué al frente, con disimulo. ¿No se te hace parecido al Richard? Estoy segura que Ricardo... Y la respuesta de la juega. No, perro, no tengo sino seis. ¿Cállame, amor? ¿Pues qué, Ñelita, bien? Mi amor, esto es horrible. Tranquila, tranquila, mamita, todo bien que esto ya se va a acabar. ¿Y el niño? Me dejaron de la cucharona. Se lo recomendó, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, mi amor, vamos. No le podemos perder la pieza, la pecanta esa, oye. Oye, que yo le tengo la mira. ¿Vos qué tarde? No, chiquita. Cargá, cargá. ¿Dónde puse? Listo, no le damos detrás, no le damos detrás. ¿Qué bueno? ¿Un lado? ¿Qué bueno? 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 No. Hay una percanta, por fin, yo tengo un cuidado percanta. Yo le prego todo lo que tengo, no me van a matar. Tranquilo. Tranquilo, mamita. Perdóname, me equivoqué. Se hablemos de la cara. ¿Qué? ¿Qué? Caminé. ¿Qué pasó? No, no era. Qué rollo, ya sabes estarle gatillo, pilas que los tomos están por ahí Y aunque los siglos mueran sin gloria, nadie se atreverá a decir que pasaron en vano Porque tanto las tragedias como los inventos, los avances y los retrocesos La vida y la muerte, el transcurrir y la quietud forman parte de todo esto que llamamos vida Chimba divino, yo nunca había terminado de leer un libro, parce Bueno, me parece bien Yo no voy a perder el impulso, yo me voy a leer todos los que usted ve acá Póngale cuidado divino Hágale, hágale Alfoncito, mira, te habla Emiro Alfonso, hermano, estoy muy preocupado por ustedes Los he llamado 50 mil veces y no me contestan Acuérdate que esta noche es el último plazo para entregar la plata Richard me llamó y me dijo que ya tiene el billete completo Y que va esta noche para mi casa Entonces, comunícate que de verdad me tiene muy preocupado Y hablamos esta noche Chao 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 Ay, mamita Mamá Ya, mamita, ya cálmese Sí, cálmese que esto va a pasar, ¿sí? Ay, mamita, yo no quiero ver esto Es muy duro Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Y me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Levanto que me duele Oiga, perro, ese viejo, Javi, es un vacancio, ¿no? Sí, pero es que a mí se me hizo muy raro Que a mí no me avisara que iba a llamar mariachis Y eso que yo siempre ando con él ¿Quién le habrá mandado mariachis a la cucha Estela, ah? Uy, Javi, yo creía que era usted Que los había contratado a lo bien No, para nada Ah, pues malo, malo fue el Richard ¿Quién más? Ah, bueno Y si fuese a percanta Tenemos que estar pilas y una abeja Se debe estar escondido por ahí Javi se asombró con esto, ¿cierto, amiga? Blanquita Esta serenera está muy linda Pero yo no la soporto Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú quieres el amor ¿Qué pasó? Píllate al man de la guitarra, el garguito Sí, ¿qué pasa con el man? El revólver ¿Qué pasa con el revólver, vieja? Es de verdad Píllate Uy, sí, ¿sabes? Y los otros mariachis no tienen Ellos son como tocar la guitarra Manos mariachis Podría jurar que no es mariachis Entonces, ¿qué? ¿Le acercamos si quiere? No, espérate, espérate Con calma Espere, espere, hijo Fíjate en la barba Es justicia Sí, señor ¿Y si quiere acerquemos? No, 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 no Espere que se acabe la canción, hermano Y le caemos No, no, vamos a tirar Mucho ya No, 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 no No, 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 no Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Vamos a ver a Micucha Ya saben, ¿no? Si nos preguntan Que solamente la vamos a ver Por curiosidad, ¿no? ¿Qué hacen? No sé Parece que se van a despedir De la pucha Estela Oye, analice, socio Pille, pille Ese más se parecía al Richard, ¿sí o no? Pille, sí Se está despidiendo Como de la pucha Analice Pues sí La cosa es estar muy rara Tenemos que seguir en la juega A ver No, ya, ¿sabe qué? Yo estaba mucho sentido Pero ellos nunca se despiden De los muertos Ya de los matriaches No se despiden Pues yo no sé Pero es que si vamos Y lo requisamos al mamá ¿Qué tal que no se hallagamos El oso como en la iglesia Así pisa? Pues mejor eso A esperar Puro cochita, ¿no? Ay, mi amor Que está muy lindo, ¿cierto? Ruquita, pero ¿sabe qué? Esos manes nunca se le acercan al morraco ¿Es cierto? ¿Será que me equivoco? Pero el mamá de la barba está llorando No, no, el mamá de la barba está llorando Pero bien, analísele bien ¿Es que sí? Le canto a la mujer Te quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida ¿Sabes una cosa rascosa, no? Podría hablar que es el Richard Sin esa chave Ese es el Richard, hermano Es igualito de alto y todo No, si es Que ahí vamos, hermano Guarda mi espalda ¿Y las que se le fueron a Richard? Gente, es que la madre Camine de una Pensaste que te ibas a escapar Carcanta asquerosa Sin mente, camine de una Vamos de una No, mira, ya Ya viene Andrés ¡Es él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué vossi churras! ¡Vamos! ¡Como un poquito alegría ¡un hamper! ¡Muero! Ahora sí que tengo, pedazo de p... Ahora sí, pedazo de percanta ¡Génmelo! 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 ¡Cójalo! ¡Vámonos! ¿Van a ser capaces de dispararle a un hombre indefenso? ¿Sí? Pues, te equivocas, pedazo de coscorría ¡Te equivocas! ¡Ves que sí soy capaz de dispararte! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué crees? ¡¿Por qué crees, pedazo de coscorría?! ¡Todo bien, Javier! ¡Todo bien! ¡Vaya a matar! ¡Todo bien! ¡Ahora sí lloras! ¡Ya no hay tiempo de llorar, gurrupleta! ¡Ahora sí lloras! ¡Llorame otra vez! ¡A ver, llorame! ¡Quieto! ¡No se vaya a ganar una condena bien larga por un tipo que no vale la pena! ¡Yo no siento mucho, coronel, pero esto es algo personal que debo resolver! ¡Yo soy...! ¡Javier, escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Todo el resto de la vida no le va a alcanzar a ese tipo para pagar todos los delitos que tiene con la justicia! ¡Usted ya se limpió! ¡Salga limpio de gestos en nuestras manos! ¡Siga con su vida! ¡Siga estudiando! ¡Sabe que no, coronel! ¡Sabe que yo no voy a cambiar de parecer! ¡Esta va a caer! ¡Desaparecer por el bien de la sociedad! ¡Y yo lo quiero matar! ¡Javier, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡No, Javier! ¡No! ¡Por favor! ¡Dice su carrera, su feliz día, Javier! ¡Pero es un pico! ¡Por favor! ¡Blanquita, quítate! ¡Yo no quiero que vos mires esto! ¡Javier! ¡Yo quiero que te largues de acá! ¡Javier, no vale la pena! ¡Por favor! ¡Quítate, ya déjame! ¡No voy a quitar! ¡No me voy a quitar! ¡No me voy a quitar! ¡Quiero que vaya a la universidad! ¡Que cumpla su gran sueño de ser un abogado! ¡Ya, Javier, por favor! ¡No me toques! ¡No dañes su sueño! ¡Mantando a Ricardo, por favor! La venganza solo desencadena más venganza. Quien mata a otro por venganza no está vengando nada. Solo está dándole ventajas a las leyes de la vida para ser condenado. Pues ninguna muerte justifica la aplicación de la ley del ojo por ojo, diente por diente que fomentan y aplauden las religiones de oriente. ¡Quítate a todos! ¡Que yo estoy sordo! ¡Y que yo no voy a descansar hasta ver morir a este perro! ¡Lárgate! ¡Lárgate de acá! ¡No! ¡Si lo va a matar a él, prefiero que me mate a mí primero! ¡Previero estar muerta antes de verlo tantos años! ¿Sabes una cosa, Blanquita? ¡Yo no me voy a conformar! ¡Hasta verlo aquí! ¡Hasta verlo aquí tirado en esta tumba! ¡Lárgate! ¡Yo quiero que te largues! ¡Yo no quiero que vos miras esto! ¡Javier! ¡Si dispara, nos toca dispararle! ¡Mire cuántos somos! ¡No pierda la vida por él! ¡No pierda la vida, hermano! ¡Pues listo, Cornel! ¡Si vos quieres matarme, pues matame! ¡Hacelo! ¡Pero lo que es yo! ¡Pero lo que es yo! ¡Yo mato a este perro! ¡Yo lo mato! ¡Javier! ¡Por favor, no lo haga, mi amor! ¡Házale que sea coronel, ¿sí? ¡Coronel! ¡Halo! Tanto que le rogué a Ricardo para que dejara todo esto y nunca quiso ¡Raquita! ¡Lárgate de acá! ¡Ya te dije! ¡Yo no quiero que vos mires esto! ¡Si vos no me dejas matar a esta mierda! ¡Yo no te voy a perdonar el resto de mi vida! ¡Házale! ¡Lárgate! ¡Primero que me odie todo el día tener que ver su mierda en una cárcel, ¿oyó? ¡Listo! ¿Entonces qué? ¡Academos de ir a ver con esto! ¡Academos de ir a ver con esto! ¡Academos de ir a ver con esto! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Usted ya prometió cambiar, Javier! ¡Esta es la oportunidad para que ponga un límite en ese cambio, por favor, Javier! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lárguense todos! ¡Yo quiero que me dejen solo! ¡Javier, no! ¡Por favor, Javier! ¡Estamos esperando un hijo! ¿Qué fue lo que hice? ¡Estoy embarazada, Javier! ¡Vamos a ser papá! ¡Estoy embarazada, Javier! ¡Vamos a ser papá! ¿Sabes qué? ¡Tú le grita! ¡Que ahora es la mía! ¡Me va a dar un hijo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Soy mentira! ¡Es un éxito! ¡Ese hijo es mío! ¡Es mío si no fue contraña, Donita! ¡No sea iluso, Ricardo! Yo jamás sería capaz de tener un hijo con una bestia como usted! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le pasó? Nada, nada. Que a veces Dios está de parte de los que somos y ya. ¿Cómo así, ñero? ¿Qué? Pero cuente. Nada, que no le quise cascar a esa coscorrea. ¿Y gracias a quién? ¿Cómo así? ¿Gracias a esta negra? ¿Qué fue lo que le dijo esta negra para que no lo matara? Nada. O pues sí, adivina qué. Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué lo convenció, perro? Nada. Solamente que me entendí una cosa bacana. Adivina qué voy a ser papá. Papá, yo voy a ser papá. Voy a tener un hijo, Mateíto. Voy a tener un hijo. Uy, qué chingos, perrito. ¿Oye? Uy, para que le haga compañía al Mateíto, ñero. ¿Cuál compañía? Para que arme su bandola. ¡Ah, bien! Coronel, ¿será que le puedo pedir un favor? ¿Qué quiere? ¿Será que me puede dejar ver a mi mamá? Richard, hermano. Usted es muy tramposo. Nunca se sabe con qué va a salir. Coronel, mire cómo estoy. Nada, si intentó algo, me dispara. Mira, Richard. Si intenta algo, yo mismo le pego el tiro, ¿yo? Ven a ver. Así es, amor. ¿Qué? Ricardo. Me nombró la viejita. Se nos fue. ¿Sabe qué? Yo no sé a qué nos pasa todo esto. Alegro que yo, yo la verdad no quería hacer tanto daño. Claro. Prométame que no va a dejar que al Mateíto le pase lo mismo. Ay, Richard, yo se lo tengo muy, muy claro. Yo no voy a dejar que con Mateíto se cometen tantas injusticias. Prométame que no va a dejar que le pase todo lo que nos pasó a nosotros. Claro que sí, Richard. Mateíto tiene que simbolizar un cambio en todos nosotros. Que no vaya a ser como ninguna de nuestra generación, Mayuri. Sí, Ricardo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer, ah? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar mucho amor. Lo voy a comprender mucho. Voy a estar con él siempre. Eso es lo que voy a hacer, Ricardo. ¿Te va a visitar? Claro que sí. Todos, todos los domingos. ¿Sabes qué, Marjorie? Lleve libritos. Voy a aclarar el pachillerato. Rito. Le cambio la cárcel por estas malditas piernas. ¿Es que usted qué cree? ¿Que estar acá es muy chévere? Estoy muy duro, papá. Estoy muy duro. ¿Sabes qué, Mateo? A mí no se me va a olvidar que usted fue el que me cortó los sueños con unas tijeras. Pero todo bien. Todo bien que como dijo Javier, la guerra se terminó hoy. Ahora lo mínimo que podemos hacer es... ...preparar la destrucción y el daño que hicimos. Voy. Claro, Javi, vaya. Eso es lo que hace un hombre. No es orgullo. Oye, no, perro, de verdad, perdone, meñero. Mire, uno no sabe qué es lo que causa con toda esta vaina. Y yo lo único que quería era ganar grasita. Todo bien, Mateo, yo lo perdono. ¿Usted también perdona, Javier? No, todo bien, perro, todo bien. Como dijo el Javi. Todo bien, dejémoslo atrás, mire. ¿Todo bien? ¿Sin rencores? ¿Qué padre? ¿Puedo? Yo te voy a enseñar para que provee fin de esta noche. No, no, es que tengo que matar a alguien, ¿sí o qué? Si me estaba volviendo inteligente la vaina, tomá pues. Dale, pues, ¿sabes qué? Me estoy de a comprar el trabajito esta noche. Mañana no se me hace que comprarse una percha. Bien full, bien bacán. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Pues, ¿qué? Pues, si vos querés no digas nada. Yo solo vine hasta aquí ya a decirte que si algún día te odiaba, ese odio, pues, ha desaparecido con la noticia que me dio Blanquita. Pues sí, así te rías. Así es. A partir de hoy, a partir de este momento, ya no hay espacio en mi alma ni para el odio, ni para el rencor, solamente para la sinceridad y ya. Por eso vine hasta aquí. ¿Y por qué, pues? Pues sí, porque... Estoy seguro que te debo unas disculpas. Porque al fin y al cabo, pues, yo fui el que te metí en esto y ya. ¿Sabes qué, Javier? Yo era feliz con mi familia. Yo me levantaba todas las mañanas y calentaba una olla de agua. Yo me acuerdo que en esa época mi mamá dormía como hasta las dos de la tarde. La cucha nunca estaba pendiente de lo que hacíamos Marjorie y yo. Uno mismo tenía que hacer de... papá, de mamá. Uno mismo tenía que darse los consejos, bañarse, vestirse, responder las preguntas que nos hacía la vida, todo. Esas, de todas formas, eran las épocas que, a pesar de todo, uno todavía tenía sueños. Las ilusiones eran ilusiones. Uno ignoraba que... que el futuro no existía. Creíamos que para llegar a ser alguien de la televisión uno solamente tenía que hacer bien las tareas. o con ser el primero en llegar a clases. Pero qué va. Los equivocados éramos todos. La realidad era otra la vida. ¿Sabes qué? Y en parte el matito tiene razón. La realidad que se vivía era otra y pues... los problemas en algún momento iban a aflorar, echándolo todo al suelo. A lo mejor ustedes no se imaginaban lo que se sentía llegar del colegio con hambre y no encontraba una sola papa entre las ollas. O escuchar a la madrugada de las recetas de la mamá y pues no entender por qué las camisitas se fabricaban de noche y por qué las operaires se maquillaban tanto. Y por qué llegaban a entregar a la madrugada. Ay, Ricardo, por favor. ¿Pero qué va? Ahí es cuando uno se da cuenta de que los chinos no tienen ni idea de lo que les espera. Y todo por llegar a un mundo ajeno. Un mundo que ninguno de nosotros había pedido. Un mundo diseñado por unos pocos y diseñado por unos pocos egoístas. Un mundo donde a todos nosotros manejan como marionetas. Nos destruyen. Nos confinan al olvido. Nos obligan a infigir sus leyes. Nos inducen a la barbaridad. Nos destruyen y nos juzgan. Como si fuera un jueguito de fichas que... que vinieran jugando desde hace siglos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué, Javier? Espere que no he terminado. Hoy me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que ellos mismos diseñan ese juego para que nosotros mismos nos destruyamos. Para que nosotros mismos nos acabemos. Para que nosotros mismos justifiquemos sus actos. Para que ellos puedan decir... Somos asesinos porque es que esta plaga ya no tiene arreglo. Somos corruptos porque es que estos indios no se merecen nada. Somos ineptos porque no nos exigen. Somos mentirosos porque a la gente hay que decirles mentiras piadosas para que no sufran. Somos despiados porque a la gente hay que tenerle mano dura. No vaya a ser que un día se les salgan de las manos y se les acaban los privilegios. ¿O es que qué? ¿Acaso alguno de nosotros ha levantado la mano contra alguno de nuestros verdugos? No. Nada. Siempre levantamos el insulto. Siempre levantamos la mano. Siempre levantamos el arma. Por eso yo estoy así. Y por eso los que se ríen. Y los que están felices con mi tragedia son los míos. Ahora sí entiende la trampa. Ahora sí entiende por qué a mí me cuesta darle la mano, Javier. Porque yo soy un imbécil. Hecho en la misma fábrica donde los señores del poder nos hicieron a todos. Yo no puedo actuar distinto. Se nota que tenías muy claras las cosas, ¿no? Y eso pues me alegra mucho. Y a la vez también me entristece. Me alegra porque se nota que te has preocupado por leer. Por combatir la ignorancia. Y me entristece porque... Porque con todo lo claras que tenés las cosas... Has desperdiciado una oportunidad de enderezar el camino. Y es que, Javier... Si yo le hubiera dicho a usted... Oiga, es que... ¿Sabe que ya estoy mamada a pelear? ¿Por qué no nos vamos y nos tomamos una cervecita y charlamos, ah? Por supuesto que hubiera confiado. Por supuesto que sí, porque yo también soy hombre. Hombre, déjeme decirle una cosa. Y esto va para ustedes, China. Cuando uno ya cruza la línea del mar, ya no se puede volver. Ahí ya no hay derecho a equivocarse. Sí. Sí, ya no hay derecho a equivocarnos. Pero ¿qué pasa aquí? Que la ley es así, la justicia es así. Para nosotros los de Ruana. Para nosotros los de Ruana tenemos que pagar las cosas con injusticia. Sí, injusticia. Como la que ha cometido la vida con usted y conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que usted, usted que degeneró a todos mis amigos, usted que me enseñó a mí a matar, usted que me enseñó a sobrevivir pisoteando a todo el mundo, usted que le creó una necesidad a los ñeritos del barrio de pertenecer a una pandilla, está libre. Muerto de la risa, gozando de una mamá, gozando de una mujer, esperando un hijo, matriculado en la universidad. Y yo, yo que solamente quería ser un doctor, yo que me esforzaba por ser el mejor en el colegio, yo que me ganaba la vida haciéndole las tareas a mis compañeros, yo que nunca quise tener una novia para no distraerme, yo que fui buen hijo, buen compañero, buen hermano, tengo que pagar los platos rotos por lo que usted inició, bendigándole al señor coronel a ver si de pronto me deja ver el cadáver de mi mamá, esperando una condena no sé de cuántos años, dejándola amar y orizola. ¿A usted le parece eso justo, Javier? ¿Le parece? No, 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 no me parece justo. Por eso venía hasta aquí a la chale en la cabeza. A pedirle perdón. 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 ¿Usted que hace un ratito estaba que echaba veneno por los ojos? ¿Que estaba que me volaba la cabeza? ¿Me iba a pedir perdón? No. No, Javiercitos, esa es su manera de pedir perdón. Prefiero que se quede odiándome. Son momentos de ira. Vos, vos te habías convertido en un ser despreciable para mí, te habías convertido en el peor criminal. ¿Y qué quería que estuviera convertido? ¿En un ingeniero de la NASA? ¿En un científico? Es que alguien valoró mi juicio y mi inteligencia. Alguien llegó y me dijo, tome, Chino, tome esta beca y estudie. Nada. Apenas yo me empecé a consumir, todo el mundo me puso la pata en la cabeza para que me hundiera más rápido. Pero usted todavía está a tiempo. Usted es un hombre joven. ¿Y qué saco si cuando salga de la cárcel ya voy a ser un anciano, ah? ¿Qué saco? Richard. Vamos. Espere un momentico, coronel. Richard, la verdad, pues, yo tengo pena por lo que ha pasado. ¿Cómo hago para que usted me crea? ¿Cómo hago para que usted me perdone? Mire, esos son momentos de odio que uno comprende que el odio no conduce a nada y uno lo sabe. ¿Cómo hago para ayudarlo? ¿Cómo hago para reivindicarme? Haga feliz a la Blanquita, ya que a mí me quedó grande. Yo también la amo Blanquita. Y aunque ninguno de ustedes me comprendió, yo también quise cambiar este mundo. Coronel. Olga, Richard. ¿Él no se va a despedir de mi mamá? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuchita, quiero que esté tranquila porque ese monstruo en el que me había convertido va a desaparecer. Ahora que estoy tan paila, solo me queda un camino que encontrarme. Voy a rezar todas las noches para que me ayude. Bueno, Cuchita. Aunque nunca se lo dije, yo siempre la quise dar, Cuchita. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. Richard. No se sabe cuál es el camino. ¿Coronel? Sí, vamos. Javi, usted también viene con nosotros. Pero, Coronel, ¿cómo así? Él portaba un arma sin salvoconducto y usted sabe que eso es un delito. Pues sí, pero era para tapar a Ricardo por la recompensa, ¿no era más? Seguramente se la van a dar. Bueno, no me refiero a la recompensa, me refiero a qué? Él actuó en defensa propia. Bueno, le explicaremos eso al fiscal, no creo que haya problema. Me llevaré la ropa a la fiscalía, es que me quiero cambiar. Ricardo, yo a usted voy a estar esperando para que me des la mano o para que me metas un tiro. Pues en este momento no sé cuál de las dos cosas haría. Algún día los sabré, ¿no? Richard. Richard, yo no lo voy a dejar solo, ¿yo? Tiene que cuidar mucho ese dedo, oye, Marjorie. Claro que sí. Oye, Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Haga. Pero necesito que me responda sinceramente, ¿sí? A mí no me importa lo que usted me responda, ¿bueno? Ricardo. Usted mató a mi mamá. ¿A verdad? ¿A verdad? No. Claro que no. Se lo miró por ti. Vea, yo salí radón de la casa y como como una cuadra escuché el disparo y me volví ya. Ya estaba muerta. Confío en usted, Ricardo. Yo no te digo. No, espero. Un momento, señores. Vamos a darle cristiana sepultura a nuestra hermana Estela. esperando que su alma se encuentre en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu ley. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mieritos, ahora sí se acabó todo. Sí, mi amor, pero pero empieza el sufrimiento. Es que es que imaginarme a mi mamá en cada rincón de esa casa por ahí alzando el niño, haciendo oficio, comiendo. Ay, no. ¿Y por qué no se cambian de casa? Ay, Susanita, por Dios, pero con qué plata. ¿Sabes que Javier no les ayuda con plata? Pues sí, pero... No, es que eso de la plata sí está tenaz de resolver. Porque es que se sabe que todo la necesitamos, pero la gente no la quiere recibir porque saben que es plata maldita. pero ahí es donde viene el problema, ¿qué hacer con esa plata? Pues qué tal si la devolvemos. ¿Qué le pasa a vos, carnero? ¿Saben qué? Si el viejo Javier no la quiere, que me la regale a mí y que yo se la pongo a mover así suavecito. Bueno... Ay, Martín. ¿Y cuánto dices que tienes? Más o menos... un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Y estás dispuesto a entregarlos? Sí. Sí, pero... si usted me deja en libertad. No hay ningún problema, Martín. En este momento no tienes ninguna deuda con la justicia y además con este acto estás demostrando que tu proceso de arredactación en la sociedad está cumplido. Divino, ¿para cuándo podríamos tener ese dinero? Mañana mismo si usted sí lo prefiere, doctor. Bueno, estupendo. Estupendo. Por favor, despejen todo eso bien. Muchachos, aquí hay algo. ¿Está usted seguro que el dinero se encuentra ahí? Sí, estoy completamente seguro. ¡Qué maravilla! Muy bien, joven Martín. Estupendo. Doñerita, no, ¿cómo así? Que el viejo Javi no dejó ni un fajito, doñera, ¿cómo así? ¿A ese man qué le pasa? Pues él dice que prefiere estar sin plata y tranquilo que con plata y con deudas en la conciencia. No, yo sí lo apoyo. No hay como estar en paz con Dios, con la gente y hasta con uno mismo, ¿no? Ay, a mí también me parece que está haciendo lo correcto. No, doñeritas, a mí no, a mí no. ¿Quién sabe qué van a hacer con esa plata el gobierno, y uno acá muriéndose de hambre? El viejo Javi está loco. Ay, mi amor, eso no importa. Si ellos ensucian la conciencia, pues allá ellos, ¿qué nos va a importar? Ellos son los que pagan las consecuencias, ¿o no? Doñerita, y de verdad el viejo Javi no dejó ni un fajito. Yo no sé. ¿Estás segura de lo que está diciendo, Blanca? Pues eso fue lo que me dijo, ¿no? Bueno, Martín, que haya un feliz día. Doctora, es un placer. Gracias. Gracias, doctor, me plazo en saludarle. La felicito por Martín. Que sean muy felices. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias, señor. Que está muy bien. Y juicio, ¿no? Sí, claro, señor. Doctor, permítame. ¿Es que quería hablar de la... Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste es la acción que corresponde a un hombre que sabe qué quiere la vida, que sabe con claridad para dónde va su destino. Diez. No creas, no creas, no. Uno también se siente intentado por esa cantidad de plata, pero es que me puse a pensar la plata para qué es y la plata no lo es todo. No, no, no estoy, eso es difícil de comprender y admitirlo, pero veo que lo comprendo, ¿no? Eso es tan bien. Además, ¿sabes qué? También me puse a pensar en el mene que estamos esperando. Pues yo ahí dije, no, ¿cómo le compro sus cosas? ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo educo? ¿Con esa plata, maldita? No, no puede ser. Más bien mi mamita me consigue un trabajo al medio tiempo y listo. Por ejemplo, bueno, tú debes saber que siempre vas a contar conmigo respaldándote. Me vas a dejar ejercer el abuelazgo cómo se debe. Pero, lo que pasa es que yo no te he contado las últimas noticias y tengo una muy buena. ¿Te la digo ya? No, no me vas a decir que me vas a mantener porque yo he arrimado, pues listo, me arrimo, pero pues para que tú me des hasta para los brillos no, no creo. No vas a necesitar eso. ¿Por qué? Contame. Te van a dar la recompensa por haber ayudado a capturar a Ricardo. Son 500 millones de pesos. 500 millones de pesos que alcanza para educar a tu hijo, para vivir bien, para pagarte tus estudios, lo que quieras, para que Blanca estudie, lo que sea. Los familiares y los familiares y los familiares de Andrés y nosotros yo soy el tío. ¿Cómo está él, doctor? Bueno, por ahora está fuera de peligro, pero cabe la posibilidad de que pierda la movilidad del brazo derecho. La bala pasó muy cerca de la médula espinal y no sabemos si da daños más graves. Doctor, y perdón, ¿cuándo podemos ir a verlo? Yo creo que mañana por la mañana pueden hablar con él. Por ahora está bajo los efectos de la anestesia. Bueno, muchachos, yo sé que ustedes saben muchas cosas sobre Ricardo Castro y no veo por qué tienen que hundirse con él. ¿Qué? ¿Pero qué sacamos con contar si de todas maneras nos vamos a quedar aquí? Si ya lo dicen. Depende de la cantidad y calidad de la información que nos suministren. Yo puedo conseguir que un juez les dé una libertad condicional. primero con todo lo que sabemos de el mando de Ricardo nos van a caer debiendo tiempo. Es que ustedes salgamos. Ah, sí. ¡De lado! ¡Eh! ¡Venga! ¿Quiere ganarse para la nación, sí? Sí. Eso, mire. Tome, todo lo que tiene que hacer es ir y golpear en aquella casita y preguntar por Ofelia. ¿Cómo se llama? Ofelia. Eso, muy bien. Le dice que la estoy esperando aquí que venga rapidito y que no se demore. ¿Listo? Listo. Vaya, vaya. No, ellos eran tres. El Javi, uno que le dicen el champú. Creo que está herido porque nosotros lo vimos cuando lo estaba recogiendo la ambulancia. Sí, sí. Y el otro es Rasputín. Sí, el p*** también andaba con ellos. Yo lo pillé cuando estaba saliendo del cementerio y me le fui detrás para cascarle. Pero que baja no lo puede alcanzar ni quiera le puede pegar mi tío. ¡Ya vengo, mami! ¿Qué, papito? ¿Dónde está? Allá afuera. Camila. ¿Y en dónde queda la hacienda? Pues nosotros no sabemos la dirección pero si quiere lo llevamos o le podemos hacer un mapa. Les traigo un dibujante para que lo elabore. Claro, de gómez, claro. Entonces, ¿ustedes creen que en esa hacienda están los restos del otro socio de Ricardo Castro? No, nosotros le damos putas una carretera. Yo creo que lo que están eran los restos de Martínez. ¿Y quién es Martínez? Un parcerito que teníamos y se desapareció la noche o la mañana. Yo creo que Ricardo lo mató y le enterró por allá también. Muy bien. ¿Recuerdan algo más? No, pero si nos acordamos le decimos a la fiscal. Bueno, muchachos, voy a nombrar una comisión para que vaya a buscar esos cadáveres. ¿Qué hubo? Muídalo, mami. ¿Qué hubo? Yo ya sabía todo eso, pensé que le había pasado algo que lo hayan herido. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Si yo soy un manduro. Bueno, ¿y qué se va a poner a hacer? Mamita, para eso es que la necesito. ¿Qué? ¿Se van a entregar? Ay, no, es que usted es bobo. Qué ofelita, mamita. ¿No es que yo saco libertad condicional y si me entrego me la aplican esto? Entonces, ¿qué se va a poner a hacer, ah? Mira, mamita, necesito que me saque un billete que tengo en el rancho, ¿sí me entiende? Mientras ahora qué me pongo a hacer, a ver si hago vuelquicas o algo. Se va a seguir por las mismas, ¿no? Por las mismas, no. Venga, le comenta allí que es que por aquí hay mucho chismoso. Póngale bien cuidado. El caminito está bien despejadito para hacer bellezas. El Richard, ahoritica se la aplican todas. Yo creo que lo mandan por allá para la cárcel de Valledupar que la más trinca. El Javier, el Javier, yo no creo que sigan esto y para el almacén se pondrá a estudiar. El López y casi nadie están más embalados. El Andrés está repaidado. El champú, ah, no, oiga, ¿y el champú qué se hizo? No, ¿y a quién qué le pasó? No, pues imagínese que un tombo le pegó un tiro en un brazo que es que por quererse volar. Ah, qué embarrada. No, pues sabe que yo después lo busco al man, pero sí se pilló a China que sacaron los bandidos. Pues sí, pero usted por qué no hace lo que dijo la cucha del Javier. Ah, dice que se está defendiendo el Richard y ya es un torreglado. Pues a lo mejor me crean y me suelten al otro día, pero sabe que yo no les voy a dar papaya, no, no. Bueno, si me atrae el billete o no. ¿Dónde está? Mira, para ahí, yo no le dije a mamita. Ok, amor, llegamos. ¿Tú trabajas? No, mi vida, yo tengo que ir al juzgado por unos expedientes. No te demores, más bien. Me bajo, me pongo a hacer visita y no llego nunca al juzgado. No me demoro. Bueno, pijo. No, juega, mire. Ay, yo, Javi. ¿Qué, lo soltaron? Sí, con sí me está esperando afuera. Ay, ¿por qué no le dice que siga? No, yo no quiso. ¿Te imagino? Javi. ¿Es qué? Hola, me grito. ¿Ya? Sí, ya, 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 ya me soltaron, me grita, ya. ¿Qué, ché? ¿Y su mamá? Está afuera, es que lo que se pasa. Ay, no, pues ya le quedó entre, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Por qué no se sienta, Javi? No, no, es que mi cochon está esperando afuera y está de afán, ¿sí? Oye, ñanito, venga, siente ese perro que me hizo, me voy a echar lavadero. No, no puedo, no puedo, la verdad es que me chiquita. Mierito, siente ese perro, pues dígale que entre. No, yo no quiso, no quiso, no quiso. Mi amor, entonces se va, ¿o qué? Sí, mi amor, a partir de mañana me encierro a estudiar, me voy para la U y yo no sé cuándo voy a ir para acá entonces viene despedido. O sea, ¿qué cuándo nos volvemos a ver? Pues yo creo que todos los días, mi grita, porque es por ti, a partir de ahora mismo nos vamos a vivir juntos. ¿Por qué? De verdad, en serio. ¿Y su mamá? Ella fue la de la idea, nos está esperando, vamos, apúrale. No, pues entonces yo tengo que avisarle a mi mamá y a sacar mis cosas. Listo, entonces vámonos dos. Chao, señorita. Ay, chino se cuida, ¿no yo? Ay, se cuida usted, chino. Oiga, Blanquita, pero no se va a olvidar de nosotros o yo. Ay, no, apenas Javi tenga tiempo ya de no visitarse. ¿Sí? Ja, la ñelita está más contenta que Campesina estrenando de sobrante, ¿no? Y quién no crea que me dañe. No exageres, negrita, cuando te casque no vas a decir lo mismo, vamos. Uy, Javi, chau. Qué tal este, ¿ah? Sí. Ay, qué felicidad. Estoy feliz de pensar que voy a ser abuela, que ingresas a esta familia, que me vas a dar un hermoso nieto o nietecita. Ay, señora, yo no sé qué decir, nada. No tienes nada que decir. Basta con que Javi te haya elegido como su compañera, como la mujer que va a estar al lado de él, la madre de sus hijos, para que yo te quiera ya, para que yo te dé todo mi amor y mi apoyo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos que empezar con la casa blanca por sus cosas y para hablar con la mamá. Sí, claro. Ustedes no se vayan a enojar conmigo porque no entré, pero tengo que ir por unos expedientes al buscado. Debo la visita, pero yo vuelvo. Ah, yo veré, escucha, que sea verdad, ¿no? Dejo constancia, cuatro, cuatro están aquí, testigos de que yo vuelco. Chao. Mereñeditas, me cuida. Chao, perro. Ahora que voy a ser abuela. Chao, muchachos, nos vamos luego. Chao. Chao. ¿Qué va, Chino? ¿Qué va, mami? Toma. ¿Qué más? Bien. Estoy listo, yo con esto me defiendo mientras pueda, mientras me sale alguna vueltica para hacer. Oiga, si no te das a tiempo de arrepentirse. No, mamita, ¿sabe qué? Yo no nací para estudiar ni para trabajar como un negro todo un mes. Con eso cuando me llega la plata no me alcanza ni para pagar los servicios. ¿Sabes qué, Ophelita? Yo no la voy a jugar esto para algún día llegar a ser como el Richard a lo bien. Oiga, ¿y qué le voy a decir a mi mamá? Ay, ¿sabe qué? Fíjale que cuando pueda la saco de aquí, ella ya sabe que yo le cumplo, que fresca, que tranquila. Si no cuídese, ¿oyó? Sí, tranquilo, oiga, ¿y usted qué hacer con su plata? Pues me voy a poner como un negocio, yo creo. Sí, o si no, pues présteme la que yo se la ponga a producir. Eso es como bobo, ¿no? No, mentiras, a eso sí le voy a decir una cosita. Si me llegan a preguntar, ¿sabe qué? Que usted no me conoce, ¿oyó? Bueno, listo, listo. Cuidado solo. ¡Ay, ya voy! ¡Ya, ya, 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 un momentico. ¡Ay, qué pobreza, ¿cómo están? ¡Ay, mi hija, ¿cómo están? Oiga, ¿cómo les fue? Bien, muy rico. ¿Ay, sí? Sí, doña Margarita, nosotros sí. Hace tiempo que no me venía a visitar, ¿no? Ay, no. Nosotros queríamos hablar con usted. Ah, pues, bien. ¿Nos sentamos? Sí, se está poniendo nerviosa, a ver qué pasa. Doña Margarita, es que, como usted sabe, Blanquita y yo nos amamos. Sí, mamita, que estamos hechos el uno para el otro. Ay, eso, qué bien. A que Blanquita y yo, pues, nos vamos a ir a vivir juntos. Sí, yo sé que, yo sé que eso es muy duro para cualquier mamá, pero, de lo que sí puede estar segura, doña Margarita, es que yo la voy a querer mucho y la voy a cuidar con mucha dedicación y ella va a estar muy bien conmigo. Oiga, ¿por qué no esperan un poquito? Ustedes están jóvenes, además termina, se gradúa y consigue un buen trabajo. Mamita, es que no le hemos dicho la otra parte. ¿Cómo así? ¿Qué otra parte? ¿Es que hay más? Sí, señora, lo principal. Estamos esperando un... ¿Qué? sí. Ay, mamita, sé fresca, ¿sí? ¿Sabes qué, tío? Tú le gritas que ahora es la mía y me va a ganar un hijo de... no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar, pues voy a tener un nieto. Ay, mamita, pues mejor que se ría, ¿sí? Ay, hijita, ¿y... pues... ¿por eso entonces es que se van a ir a vivir juntos? No, pues sí, es por eso y... y porque nos amamos. Entonces, ¿por qué no se casan, sí? Mire, ¿qué dirán sus tías? ¿Qué dirá la gente que es tan chismosa por aquí? Ay, mami, la gente es lo que menos importa. Sí, además, además el hecho de... de casarnos y que... y que el niño nazca a los seis meses, eso nos da como pena. Nosotros preferimos que el niño nazca y después nos casamos. Las sorpresas que le dan a uno a los hijos, ¿no es cierto? Está siempre tan preciosa, mami. Ay, mamita, lo ha hecho, de hecho está. Lo importante fue que lo hice con el hombre que amo y que me va a responder por mi bebé. Bueno, ¿y dónde piensa él ir a vivir? Porque la situación está muy difícil. Ah, no, no se preocupe, mi señora, pues... mi mamá nos ofrecía la casa por un tiempo mientras yo le compro casa a mi negrita. Ay, ¿con qué plata? Ay, no te preocupes, yo después te lo explico. Lo he dicho, es con la plata quinientos, quinientos millones y con unos dolaritos que me sobraron antes de entregar el dinero al Richard a la fiscalía. Ay, mamita, chévere. Bueno, mamita, me voy a alentar mi ropa. ¿Cómo así? ¿Y es que usted se va a ver desde hoy? Sí, mamita, es que la mamá de Jaime nos está esperando afuera. Bueno. Ay, mi bebé. Yo quiero que el mamá de esta letrina cuya. ya, muy bien. Ay, mi hijita, que mi Dios me la bendiga y le dé mucha felicidad. Tranquila, mamita, que yo la voy a venir a visitar seguido, ¿ya? No, no, sí, sí. Bueno, le encargo a mi hija, que es lo único que tengo en la vida, sí. Sí, tranquila, doña Margarita, yo le prometo que se la va a querer muchísimo. No me la vaya a hacer sufrir. Prometí. Sabe, mamita, ahora sí, arrodíllese y usted se va a ir con la bendición bien puesta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la mamita la quiero mucho. Yo también, mamita. que seamos felices. Entonces, Margarita, yo con Blanca le mando a avisar cuando tengamos ya la casa para que de pronto usted vaya una atención le hacemos, ¿no? Un almuerzo, no sé, una comida. Gracias. Bueno. Vamos. Que les vaya bien. que no me olvidemos. Chao, suelito. Chao. Muy bien, gracias por todo. Aquí se van a quedar el par de tortolitos. Esta va a ser la habitación de ustedes. Es que tenemos la pena, la verdad. Nos sentimos incómodos, nos quedamos en el cuarto mío. No, mi amor, no sean tercos. Yo creo que ustedes van a estar mejor acá. Yo soy una sola persona, yo me quedo tranquilamente en tu habitación. Ustedes necesitan espacio, aire, aquí se quedan. Luego hacemos las adaptaciones a que haya lugar, o sea, los cambios que quieran, en fin. Pero esta va a ser la habitación de ustedes. No, señora, yo no creo que haga falta. Nosotros nos acomodamos a ganar el otro cuarto, bien. Blanquita, a estas alturas me vas a decir que te da pena conmigo. Yo creo que no, no podrías, ¿verdad? Bueno, quiero decirles muy seriamente que estoy muy contenta de tenerlos. Estoy muy feliz por el bebé que esperan. Sean bienvenidos los tres a esta casa y a mi corazón. Espero que aquí tengan las posibilidades, las comodidades para que ustedes empiecen a construir su propio hogar para que puedan brindarle en el futuro a ese bebé lo mejor de ustedes. Cuentan con mi apoyo incondicional. Gracias, mami. Listo, no vamos a quedar aquí, pero solo es por uno de los días. ¡Claro! Solo por unos días. Ustedes no dijeron que iban a comprar una casa o es mentira. Además, el casal casa quiere. Las suegras podemos ser muy simpáticas de visita y de lejitos. Yo estoy muy contenta, pero ustedes van a querer tener su propio espacio con el gusto de ustedes, como ustedes lo quieran. para eso hay que trabajar duro, hay que estudiar, tienen que estar con los niños, apoyarse. Eso está claro, ¿no es verdad? Sí, señor. Eso lo tenemos que hacer. Perfecto. Nuevamente, bienvenida, Blanquita, a esta familia, a esta casa. Gracias. Espero que estén bien, acomódense y cualquier cosa que tú necesites, Blanquita, dímelo. Sí, sin ninguna pena, con confianza. Chao, mi amor, los dejo para que conversen, se pongan cómodos, instalen. Chao. Mami, gracias. ¿De qué, tontis? Ven y conversamos. ¿Conoció usted a Alfonso Marín? Sí. ¿Cuándo lo vio por última vez? Que hace como un mes, será. ¿Y supo que apareció muerto en la carretera con dos tiros? Sí, por ahí me enteré. ¿Supo que esas balas fueron disparadas dentro de un arma como la suya? Pues sí, señor fiscal, pero es que armas como la mía hay muchas en el mundo, ¿no? Tiene razón, pero esa evidencia está siendo presentada por la fiscalía en contra suya. ¿Y? Para ser más breve, señor Castro, tenemos testigos que afirman haberlo visto asesinar a por lo menos ocho personas. En primer lugar, Alfonso Marín, su socio, a un narcotraficante alias Julio, a uno de sus lugartenientes de apellido Martínez, a un conductor de lancha en Girardot, en fin, muchísimos crímenes por los que tendrá que pagar muy caro. ¿Qué puede decir al respecto? Pues que sí, que sí, que yo los maté. Y pues, no solamente ellos, también maté un resto de gente cuyos crímenes quedaron en la impunidad. Me alegro que comprenda que con su confesión puede lograr una considerable rebaja de penas. ¿Sabe qué lo que pasa, señor fiscal, que yo no lo estoy haciendo por la rebaja de penas? Lo estoy haciendo porque quiero quedar con mi conciencia tranquila. ¿De qué me sirve confesar un crimen si todas las noches voy a tener los demás aún? ¿Puede concretar un poco más su confesión? ¿Sabe qué que consigas un papelito y un esfero? ¿Le voy a decir a quién y cómo he matado a la gente? No, hagamos una cosa mejor. Yo le grabo su confesión. Calle arriba. Calle abajo. Calle al lado. Calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle todo lo que sabe es la hora de callar. Calle. Cierre los ojos. Camine rápido. No mire atrás. Calle arriba. Calle abajo. Calle al lado. Calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Viene el parche de esperanza de pandillas. Calle arriba. Calle arriba. Pandillas. Guerra. Paz.